ahí estamos amigos muy buenas tardes a todos en esta hora de la tarde pues aquí me encuentro ubicado aquí en la terminal zona 6 de este bonito pueblo de santa luz marías desde lejos recibe un cordial saludo de parte mía pues ahí estamos observando lo que es el instituto privado mixto carlos agastón de pérez ahí estamos ya entre breve instante estaré filmando un poco de la terminal y así que muchas gracias por observar por compartir va por suscribir a mi canal pues ahí estamos pues amigos un gusto darles a conocer lo que es el pueblo de santa cruz varías pues ahí estamos pues amigos darles a conocer lo que es el hospital nacional hospital varías nueve de nango así que estamos aquí estamos atrás también la este hospital está vamos a ver está ubicado en la zona de la zona 6 terminal de esta localidad de santa luz varillas ya las farmacias ahí están atrás ahí estamos dándoles a conocer estos bonitos lugares si estamos grabando lo que es la pista la antigua pista de santa cruz varías antes caen avión avionetas en este lugar pues ahí estamos pues no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un ratito. Es el tequila pa' mi, es como un trago de agua. Un ratito.